¡Le ha pegado de forma maravillosa! ¡Solo dos minutitos le quedan al partido! ¡Les queda la pelota en la mitad de la cancha! ¡Cuatro minutos! ¡No parece demasiado tiempo para agregársele a este partido! ¡Sopo dos! ¡Muy buena tapada de este Arquiro! ¡La pelota que abandona el campo! ¡Y ahí tiro de esquina! ¡Y ahí abre el pelotazo al frente! ¡Y esta puede ser! ¡Esta pelota es para el Arquiro! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Se termina! Ahora tenemos el recuento de las faltas este día ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.